En conexión con una larga y angusta franja de tierra. En conexión con la emoción de todo el país. En conexión con el acontecer de Arica a Punta Arenas. Hubo un terremoto. Y es como si viene saliendo al mar. ¡Va a pasar! En conexión con lo que ven, te sienten millones de chilenos. ¡Vamos, chilenos! En Trece Internacional, estás en conexión con el nuestro. Trece Internacional, tu conexión con Chile. Búscanos en www.3ci.tv